Por favor, Lucía, pero no me digas que hasta después del corte comercial, si la gente quiere saber y que apunte la placa el chamaco y la ratona, que se aguanten, porque Lucía viene con toda la verdad aquí en La Noche es Mía. Ya volvemos. La Noche es Mía llega gracias a Nuevo Axe Apolo, ahora disponible en la Tierra. Él quería demostrar al mundo su valentía. Mataré a un dragón y mi vida mejorará infinitamente. Y conoció al amigo perfecto. No tenía idea de que fuera Chinuelo. Todo lo que sabemos sobre ustedes está mal. Ahora su vida se transformará en una extraordinaria aventura. Es hora, Ico. Impresionados. El domingo 7 de abril en Noches de Super Estreno. ¡Sí! ¿Cómo entrenar a tu dragón? Por Frecuencia Latina. ¡Piense en grande! El poder de Olaf versus el poder de un smartphone con Movistar Seguro que repone tu equipo en caso de robo o daño accidental. Tú también puedes tener el poder con Movistar Seguro. El primer seguro para smartphone. Compró o renueva tu smartphone pospago y llévate el primer mes sin costo. Afílate llamando al 1212. Movistar. Compartida. La vida es más. Míralos. Escúchalos. Siéntelos. Pruébalos. Fideos, Don Vitorio. Provocan tus sentidos. Siempre perfectos. Don Vitorio. El placer en su punto. Señor Blanco. Señor Blanco. ¿Qué se va? ¡No te vayas, Blanco! ¡No! ¡No te vayas nunca! Llegó el nuevo Jabón Marsella Máxima Blancura. Para que el blanco vuelva a tu ropa. ¡Vuelve a lucir el blanco! ¡Pide tu nuevo Marsella a un sol cuarenta! Asegúrate de que siempre estén bien. Compra tu seguro de salud RIMAC en tiendas Ripley desde 29 soles. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Un smartphone que siempre elige tu mejor momento. Que te permite hacer dos cosas al mismo tiempo. Compacto. Potente. Samsung Galaxy S3 Mini. Compra de nuevo un Samsung Galaxy S3 Mini en Movistar desde 9 soles. Y podrás ganar un Mini Cooper. Movistar. Tento 3. Triple acción combate. 1. Las caries. 2. Las bacterias. Y 3. Con rico sabor fresco aliento. Para sonreírle a la vida. Yo uso esto. Úsalo tú también. Moda te mueve. Moda. Moda. Te mueve. Moda te mueve. Moda te mueve. Con la música que está de moda. Moda te mueve. Con la música que está de moda. ¿Con qué? Con la música.